Este es un evento que siempre ha tenido mucho éxito. Nosotros la habíamos realizado en el 2013, en el 2014 Rubio Montoya. Este año Capeoí, Capeoí es sinónimo de que todas las fiestas que se hacen salen lindas. Así que bueno, estamos preparados para recibir al turista que quiera visitarnos. La verdad que este es un evento que contiene muchas cosas de la región y bueno, es bueno conocerlo. Sí, tenemos un complejo de 13 cabañas que juntamente al gobierno de la provincia estamos construyendo. Nos estamos sumando en ese sentido a que el turista pueda quedarse en ese lugar. Un lugar muy lindo, muy bello, que nosotros no teníamos alojamiento. Y hoy el alojamiento a partir de estas 13 cabañas va a estar para que aquel turista exigente y quiera quedarse lo pueda hacer. Porque son cabañas cómodas que van a brindar comodidad a quienes nos visitan. Nosotros estamos a punto de inaugurar, seguramente en el mes de octubre se va a hacer la inauguración. Y a partir de ahí, bueno, se suma a todo lo que tiene la región de las Flores en tema de alojamiento. La verdad que bueno, contento porque va a permitir que ese turista que viene de distintos puntos del país, incluso extranjeros, puedan quedarse en ese lugar. Eso lo está haciendo el gobierno de la provincia a través del BAPIN. Nosotros habíamos conseguido esa obra. Y bueno, seguramente el gobierno nos entrega a nosotros y a partir de ahí el gerenciamiento va a quedar a cargo de la municipalidad. Nosotros estamos nuevamente con un sublema presentándonos. Este sublema se llama Renovación para Todos. El día de viernes habíamos hecho el lanzamiento. Así que bueno, estamos nuevamente llevando nuestra propuesta a la electorada de la BAPIN. Y seguramente, si Dios quiere, bueno, como hemos hecho en estos tres años y medio de gestión, en la que la verdad que yo me voy muy contento, estamos contentos porque hemos construido las escuelas especiales que en este momento está funcionando. Había una matrícula de ocho alumnos que iban a la localidad de Puerto Rico. Hoy esa escuela tiene 50 alumnos. Imagínense la inclusión que hay de chicos que no podían asistir a esa escuela. Hemos comprado una cómica para trasladar a esos chicos a la escuela. Así que bueno, en ese sentido, próximamente vamos a inaugurar la nueva comisaría. Él ha faltado la Ruta Provincial 220, también tiene una base importante. Así que obras que son de mucha necesidad y que hoy están, que hemos hecho durante esta gestión. De lo que más se está pidiendo, el tema de vivienda, vivienda también estamos construyendo, el agua. Nosotros hemos hecho tres pozos perforados a través de Lima en distintos lugares de la colonia que antes no tenían y hoy lo tienen. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido.